un homenaje precisamente a ese señor que tanto le enseñó a Colombia y que tanto le mostró el mundo y por eso hoy quiero saludar con un gran abrazo a uno de sus nietos que además pues siguió su pasión por la música también, a Emilio Sánchez Salamanca Emilio, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue por darnos estos minutos para hablar de su abuelo, gracias por atendernos Hola Camila, muchas gracias por la invitación y pues como no, digamos que obviamente fue una noticia que nos chocó mucho a todos no solamente a la familia sino a toda Colombia gracias por darme la invitación, de hecho aprovecho para las gracias a los medios de comunicación del país que se han manifestado de una forma muy solidaria muy cariñosa con la familia y con mucho respeto hacia la figura de Julio Sánchez Vanegas realmente me atrevo a hablar en nombre de la familia hemos estado abrumados con el nivel de cariño y con el nivel de abrazos que hemos recibido porque pues obviamente fue una noticia que por un lado impactó mucho a todo el país tal vez por el estatus profesional alto, el nivel alto profesional que dejó mi abuelo Julio Sánchez Vanegas pero pues por otro lado obviamente nos impactó a un nivel personal muy fuerte a los que estuvimos cerca a él y a los que lo queremos a mí no me gusta hablar de él en pasado porque creo que nunca lo voy a hacer yo creo que siempre llevo un pedazo de él conmigo porque porque realmente pues los Sánchez el fundamento de la familia en términos profesionales lo puso él o lo ha puesto a él y de cierta forma todos seguimos un poquito lo que él ha dejado establecido entonces pienso que en ese sentido no se ha ido yo lo siento muy presente en mi vida y digamos que en estos días la cercanía con él ha sido más fuerte pero de una forma un poco diferente Emilio su papá era parte de las familias colombianas porque a través de la televisión en un momento en donde la televisión abierta pues tenía la penetración su abuelo pues cuando la televisión abierta tenía una penetración del 80% pues claramente esas personas que uno veía a través de esa caja negra pues eran parte de la casa de uno eran parte del hogar y así muchas generaciones crecieron con su abuelo pero pues usted tuvo la posibilidad y la oportunidad de tenerlo muy cerca y de hecho usted también es periodista también siguió un poco esa vena que les dio su abuelo que le enseñó digamos distinto a lo que nosotros vimos en televisión ¿cómo para su carrera para su desempeño profesional fue tan importante tenerlo cerca? Uy, en muchos sentidos fue importante tenerlo cerca digamos que una cosa que aprendí de él que de hecho sigo es que por ejemplo cuando uno entrevista a un artista la dinámica cambia cuando uno por ejemplo entrevista a un cantante si más allá de la relación profesional se da una personal digamos porque eso da número uno para pues hacer más entrevistas pero por otro lado eso da para que la dinámica de las entrevistas sea un poco más diferente un poco más cálida siempre le noté calidez a mi abuelo cuando entrevistaba a la gente por ejemplo le noté mucha calidez por ejemplo con gente como Julio Iglesias con la que con quien entabló una relación con la que duró muchos años muchos muchos años de hecho yo pude estar la última vez que esos dos se encontraron y lo que notaba era y perdón la expresión era que se mamaban gallo el uno al otro se mamaban gallo como amigos de toda la vida que eran por otro lado profesionalmente me enseñó una cosa y es que siempre siempre hay que tratar con respeto al oyente y al televidente él decía eso siempre toca tratar con respeto al oyente y al televidente a él no le gustaba meterse en cosas morbosas por ejemplo de hecho él siempre dijo al final que él quería hacer un documental mostrando lo que él llamaba la Colombia linda y era un poco su respuesta al tema de que últimamente solamente ha surgido serios sobre narcos sobre sobre cosas que no hacen a Colombia quedar muy bien ante el mundo y él decía pues no Colombia no somos solamente eso Colombia somos otras cosas también muy bonitas que se han quedado opacadas y él de hecho siempre tuvo ese proyecto que fue un proyecto que no pudo realizar yo creo que los pocos que no pudo realizar que era hacer un documental sobre la Colombia linda así lo llamaba él Emilio su abuelo como usted nos acaba de decir entrevistó a mucha gente importante y fue a muchos eventos relevantes del mundo cuál es ese cuento de abuelo que le repetía o le contaba o evocaba siempre con mucho orgullo o con risa cuál era como ese cuento que más le gustaba a su abuelo contar uy cuántas horas tenemos cuántas horas tenemos porque te cuento justamente el sábado después de la muerte nos reunimos toda la familia a mirar fotos viejas de su archivo y duramos por ahí cinco horas solamente echando cuentos de él solamente echando cuentos que todos recordábamos de él pero por ejemplo yo recuerdo hay uno que yo tengo un recuerdo muy especial como seguramente ustedes sabrán durante muchos años él transmitió los premios Oscar él transmitió los premios Oscar y después de eso se unió a la transmisión mi papá Jaime Sánchez Cristo como desde el año 81 y también la hizo muchos años llegó el año 2005 y surgió la posibilidad de que yo empezara a ser parte de esas transmisiones y él me cedió su puesto Julio Sánchez Banegas me cedió su puesto en esa transmisión para que yo pudiera empezar a hacer esas cosas y de hecho recuerdo que lo llamé desde allá para darle las gracias y decirle que sin él eso no habría sido posible yo no me arrepiento en ese sentido yo sé que hay mucha gente que dice que cuando falle Jesús aprendía solamente hubiera podido pasar más tiempo con él si solamente hubiera podido estar más con él yo no me arrepiento porque yo sí pude expresarle en mi vida muchas veces mi agradecimiento y pude compartir con él demasiado y pude y perdón la palabra pude también mamar gallo con él porque de hecho mira algo que estábamos recordando ayer era que él le ponía un apodo a todo el mundo y eso de hecho fue algo que se habló en la misa que se hizo ayer para celebrarlo él le ponía apodos a todo el mundo a mí por ejemplo me decía Emiliano Zapata y da con rima siempre Emiliano Zapata el que mete la pata yo aprendí quién era Emiliano Zapata no gracias a las bases de historia sino gracias a Julio Sánchez Banegas porque siempre me decía usted sabe quién es Emiliano Zapata y a mí se me olvida y yo decía no quién es nunca se lo olvide mi hijo fue un revolucionario mexicano muy importante no se le vaya a olvidar por otro lado mi hermana que se llama Cristina le decía Cristiana y a todo el mundo le ponía apodos por ejemplo mi mamá de raíces boyacenses a ella le decía señorita boyacá y yo creo que en ese sentido los cuentos que más recuerdo él son los cuentos del mamando gallo porque obviamente fue un profesional muy serio pero eso no como digo yo eso no opacó ese lado del de calidez humana que fue muy grande y con el que le tenía chistes a todo el mundo o sea yo creo que francamente yo a él no lo vi serio no lo vi bravo nunca no lo vi bravo nunca y siempre era con un para alguien y a veces repetía el mismo chiste cien veces uno ya se lo sabía de memoria pero uno dejaba que se lo repitiera porque porque sabía que era una esa era tal vez una de las mayores virtudes de mi abuelo lo lleno de humor y de amor Emilio que lindo escuchar que lindo escuchar estas historias gracias por esa generosidad y mi pregunta es porque ustedes los Sánchez Cristo heredaron de su abuelo no sé también de la abuela porque de ella pues casi nunca hablamos pero de él que era el más conocido no solamente una gran voz una gran capacidad para conectar con las audiencias para entretener un magnetismo con la gente sino como esa no sé si es una intención o es sumamente natural genética de desparroquializar las temáticas y los medios en Colombia usted ya mencionaba su abuelo con la transmisión de los premios Oscar y la famosa frase hoy desde X lado mañana desde cualquier lugar del mundo pero ese mismo eso mismo lo tiene su padre con la música que pone en los programas de radio en los que ha hablado lo tiene usted lo tiene su tío Julio como de hablar de otros temas traer el mundo a Colombia eso es algo que a ustedes les brota digamos genéticamente o eso es algo que su abuelo se propuso y que de alguna manera se los heredó deliberadamente pues mira antes de responder tu pregunta ya que mencionas a mi abuela le quiero mandar un abrazo muy grande porque me contaron que ella nos está oyendo en este momento Lili Cristo de Sánchez Lili Cristo Nasser ella de hecho antes de comentar la pregunta que hiciste voy a aprovechar para contar una historia que oímos el fin de semana y es que ellos se conocieron el día de la primera transmisión de televisión en 1954 hay que recordar que mi abuelo fue el maestro de ceremonias de esa primera transmisión y estaba en una feria y dijo bueno vamos a ponernos a buscar la cara más linda de toda la feria para que aparezca en televisión con nosotros y la vio a ella y ahí fue flechazo desde el primer momento ella nos contó que luego se hicieron amigos y se fueron enamorando y en un momento dado él se fue a México se fue a estudiar pasó que se fue a estudiar televisión pasó que durante ese tiempo murió su hermana su hermana y él tuvo que volver al entierro durante ese tiempo la familia ella la familia Cristo estaba planeando mudarse a Venezuela porque a mi bisabuelo por ese lado a mi bisabuelo Abraham creo que le había salido la posibilidad de hacer un negocio allá y mantenía el amor por correspondencia ayer estábamos hablando justamente de que la gente dejó de escribirse cartas ahora son puros mensajes de texto y mi abuelo le escribía una carta a mi abuela todos los días y lo que supe es que durante ese tiempo pues ella no le había contado que se iban a ir para Venezuela recordemos que esto eran los años 50 de las dinámicas familiares eran muy diferentes en ese momento y él regresó para el entierro y ella le dijo mira nos vamos para Venezuela y él dijo no mira hay una manera de solucionar esto vámonos a una notaría mañana y nos casamos y lo que supe era que se fueron se casaron en una notaría nosaquén el padrino de bodas era Otto Grafenstein y la madrina su esposa Florence y luego de eso se fueron a celebrar en la cafetería del espectador y luego fueron y le contaron todo a mi bisabuelo quería darme un momento para darle reconocimiento a mi abuela Lili que yo creo que fue sin lugar a dudas uno de los grandes motores de su vida porque al fin y al cabo estuvieron juntos durante más de 60 años entonces quería mandarle un beso cálido a ella ya que la mencionaste por otro lado ya que mencionas que si eso se aprendió genéticamente pues mira a mi abuelo le preguntaron varias veces si fue que él entrenó a mis a mi papá y a mis tíos para hacer esa cosa y él dio una respuesta él siempre da una respuesta que a mí me parecía completamente lógica y era no ellos seguramente se fueron metiendo en eso porque era lo único de lo que se hablaba en la casa todo el día y es cierto hasta el sol de hoy sigue siendo tal vez el mayor tema de conversación el tema de medios el tema de música pues obviamente este fin de semana la conversación giró completamente en torno a mi abuelo y giró de hecho en torno también a los medios que manifestaron su cariño pero eso ha sido así toda la vida toda la vida yo recuerdo mucho que en una época se hacían almuerzos todos los sábados en la casa de mi abuelo y mi abuela y la conversación era esa la conversación era sobre televisión era sobre por ejemplo lo que estuvieran haciendo en ese momento en producciones pues después se fueron independizando mi papá armó Vista Producciones Emilio se fue por su lado entonces por ese lado creo que todo siempre giró en torno a eso Camila claro y como todo giró en torno a los medios de comunicación y usted ahora seguramente nos estaba oyendo que estábamos debatiendo sobre pues como desde el periodismo se cubren diferentes gobiernos y como pues también el ecosistema nos ha transformado y nos ha hecho trabajar de una manera distinta que decía su abuelo en esas conversaciones de los sábados de los fines de semana en familia en donde todos discutían sobre los medios de comunicación sobre la realidad actual de los medios sobre la televisión y sobre esa catástrofe que nos dice que nos dicen todos está sobre nosotros que ya casi que no tenemos futuro porque la era digital vino para acabarnos pues él no habla tanto de la era digital pero sí decía algo con lo que estoy de acuerdo y es que hoy en día desafortunadamente no se exige la licencia de locución y él decía hay que tener preparación porque hoy en día cualquier persona puede salir al aire diciendo cualquier vulgaridad entonces la posición de él era en ese sentido muy clásica muy correcta porque porque él era realmente un locutor de formación por así decirlo aunque aprendió de una forma digamos que algo empírica él aprendió digamos que los principios clásicos básicos de la locución y era enunciar bien no decir groserías al aire por otro lado tratar bien al televidente tratar bien al oyente y esa era la posición de él al final estaba escandalizado con todas las cosas burdas que se podían llegar a transmitir en un programa de radio o en un programa de televisión pues emir emilio es un placer haber podido hablar con usted haber tenido estos minutos un pedacito con el nieto de don julio sánchez vanegas que además nos dejó tanto y que ya sé que el fin de semana se hicieron muchos homenajes por cuenta del fallecimiento pero no queríamos perder la oportunidad de hablar con las generaciones más recientes que es usted precisamente que está en los medios de comunicación y que heredó tanto y que le aprendió tanto a su abuelo en cómo ejercer este oficio mil gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio muchas gracias Camila de hecho aprovecho también para manifestar que bueno hay otras personas de mi generación en la familia que también han hecho causas muy valiosas mi hermana Cristina por ejemplo por ejemplo publicó en redes mi hermana Cristina que es directora de cine público en redes un texto muy lindo sobre el impacto de mi abuelo en su vida y casi que por consiguiente en la mía gracias Camila por la invitación es la primera vez que hablo públicamente bueno digamos que fuera de redes sociales es la primera vez que hablo públicamente sobre todo esto porque han sido unos días en los que se han procesado muchas emociones y obviamente no todas han sido fáciles pero gracias realmente por darme el espacio y estos minutos para hablar de esta persona tan importante en mi vida Julio Sánchez Vanegas Emilio y para despedirnos como yo lo oigo a usted porque usted es un experto en música casi que un erudito pues no puedo despedirlo sin pedirle una canción que le recuerde a su abuelo ¿cuál es esa canción que usted dice cada vez que yo la oigo pienso en mi abuelo en mi abuelo Julio? pues mira hay un tema con el que yo siempre pensé en mi abuelo pero después de la misa que se hizo ayer ahora aún más y tiene un trasfondo Jimmy Salcedo que recordemos fue músico y fue otro gran presentador de televisión con el show de Jimmy pues en una época era la competencia de mi abuelo con el show de Jimmy mi abuelo tenía un musical que se llamaba Espectacular ese es que fue donde como tú bien lo dijiste presentó a los grandes artistas del mundo y en una cosa que yo creo que nunca se haría hoy en día Jimmy siendo la competencia hizo una aparición en Espectacular ese es en la que no solamente fue el invitado sino que escribió un jingle especialmente para ese programa y lo fue el jingle durante algunos años y ayer pasó algo muy emocionante a mí me habían pedido el audio del jingle de Jimmy Salcedo Espectacular ese es el fin de semana pero no sabía para qué era ayer en la misa pasó algo que a todos nos dejó absolutamente conmovidos y es que si bien al comienzo hubo un repertorio muy erudito muy clásico como muy tradicional de las misas tocado por un cuarteto por un grupo de cuerdas y una coral a lo tradicional pues remataron tocando su versión de ese jingle del jingle de Espectacular ese es entonces digamos que esa canción para mí siempre va a ser una manera de celebrar a mi abuelo entonces yo pediría que lo recordemos a través de ese tema del jingle que hizo Jimmy Salcedo para Espectacular ese es perdón ese es el de Concéntrese este es el de Concéntrese aquí no se preocupe usted sabe cómo es la radio y que tenemos problemas cuando cuando ponemos play desde el Dalet pero si no no de hecho ese fue un jingle de Concéntrese que le hizo Mario Gareña que recordemos que Mario Gareña pues a ver otro clásico colombiano pero bueno también con ese se puede recordar a mi abuelo Julio Sánchez Manegas porque al fin y al cabo Concéntrese fue un programa de un corte muy popular que yo creo que fue de los más vistos en la historia de la televisión colombiana pues Emilio le agradezco enormemente le mando un abrazo grande muchas gracias Camila por la invitación y gracias a todos tus oyentes por escucharnos que no no no